Este chico desmadroso Pero soy muy buen amigo, a todas las manos les brindo porque me gusta ayudar Así me enseñó mi mamá A mis viejos como quiero, orgulloso de mi abuelo He seguido los consejos, él me enseñó a trabajar Mi abuela es un claro ejemplo por mi familia El respeto nunca se me va a olvidar A la orden voy a andar Y si hay chancita, me gusta darme un buen lujito con vinito pa' brindar Soy muy alegre, un trago fuerte que me sirva pa' la mente despegar La peña nos da sombra y no nos podemos quejar La vida hay que disfrutar Mi plan nunca fue en la escuela, me pesaban las libretas de varias me echaron fuera, la vagancia me gustó Agradezco a mi señora por aguantar varias cosas desde que todo empezó Con ella me quedo yo Alguien me sigue en los pasos, mi cachorro traigo al lado, por ellos me rijo el cuero, mi niño es mi bendición Siempre miro hacia adelante, la humildad es punto clave, para todos sale el sol Bien claro lo tengo yo Y al primo Juli, sabe que estamos independientes para cualquier situación Y a mi compadre, un fuerte abrazo, mi cuñado siempre listo y al millón Hoy agarramos la fiesta, el compadre se caló y otra vez se amaneció